La idea de hoy es muy sencilla, pero es como voy a hacer una pequeña prueba para el lunes que viene y arrancar con la clase 1, esa era la idea. Claro. Todo esto porque tengo 7 talleres ya. Claro. Este es uno, dos grandes, digo grandes a los largos, que son este, que sería, este es la base de todos los demás, y de alguna manera todos los otros se apoyan en este, por eso siempre prefiero que, si alguien no me conoce, que me conozca por este taller. Claro. Esa es la idea. Y bueno, la idea de este taller, como decías, 24 clases organizadas en 8 módulos de 3 clases cada uno. Bueno, voy a empezar porque veo que hay gente que está en el grupo que no podía, así que después lo va a haber grabado. Lo iba a grabar yo solo, porque veía que había poco quórum para preguntas, pero ustedes me ayudan mucho a que le vayan. Me cuesta mucho menos si no hay nadie del otro lado, me resulta más duro hablarle a la supuesta nada, ¿no? Entonces me pueden cortar lo que quieran, porque yo esto lo voy a editar, así que preguntan lo que quieran, me interrumpen, pero... Y vos después lo dejas lindo. Yo voy a contar acá, son 40 minutos, una sesión de sumo, o sea, media hora más, hablando de cosas geniales, y probando un poquito, va a haber 7 minutos que paso, comparto una pantalla, que bueno, con vos ya lo hice un montón de veces, Claudia, en los otros talleres, pero también para que aprendan la dinámica, ¿no? Porque hay distintas cosas que tengo que decir desde el principio, antes de hablar del contenido. Por un lado, el taller, digamos, no se circunscribe solamente a las clases. Va a haber una clase por semana, de dos sesiones de Zoom, o sea, una hora y media en total, son dos sesiones de 40, pero hay que disponer de una hora y media, de 7 y media de la tarde, a 9 de la noche. Pero, bueno, como vos bien ya sabés, Claudia, no es solo eso el taller. Primero que el que no puede venir, lo puede ver grabado, siempre prefiero que asista, porque es distinto la presencialidad, aunque sea una presencialidad a distancia, no es lo mismo que verlo grabado. Pero el que no puede nunca, podría hacerlo igual, digamos, y ver todas las clases grabadas. Pero, como decía, no es solo eso, no es solo la asistencia a clase, que está como garantizada con esto de grabar, sino, sobre todo, el grupo de WhatsApp, el movimiento que haya en el grupo de WhatsApp, porque ahí comparto el resumen de la clase, y un montón de material complementario, y la carpeta de Drive, que en este caso es importante, porque las películas, sobre todo de la primera etapa, son raras, son difíciles, y yo garantizo que todas las pelis de las que vamos a hablar, las pueden ver los alumnos, o sea, porque yo las tengo todas. Así que, la que no esté a mano en YouTube, o, bueno, o si fuera el caso, Netflix, o lo que fuera, puede estar disponible en una carpeta de Drive a la que acceden los alumnos del taller. Ahí me están escribiendo, a ver. Qué bueno. Dice, no me deja entrar. A ver, qué puede estar pasando. Ustedes no tuvieron ningún problema, ¿siguieron el link? No, ningún problema. ¿Qué puede estar pasando? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Encantadísimo. Bien, ¿cómo estás? Bueno, vos me estabas consultando recién que no podías entrar. Yo te estaba... Ahora, sí, sí. Una alternativa, pero en realidad es seguir el link, no hay que hacer mucho. Fantástico, te agradezco. Yo estaba contando un poquito de qué se trata, y estoy en realidad recibiendo a interesados y contestándoles así, en vivo, ¿no? La idea hoy es, tranquilo, o sea, no va a haber una clase en sí, sino que es una charla informal inicial para contar un poco de qué se trata esto, ¿no? Me contaba a Claudia y Mariana que este es uno de los talleres que hago, que es la base, digamos, no uno, sino probablemente el principal, porque es el taller de Historia General del Cine, bien para todo público, no es para nadie que necesita algún conocimiento puntual en especial, ni para estudiantes de cine, que lo pueden hacer, por supuesto, igual, pero es siempre el número uno y el que tomo como base para después dar otros talleres de temas más específicos. Excelente. Tengo que contar un poquito de qué se trata el nombre, ¿no? Porque le puse 24 fotogramas, ya dije un poco que se trata de 24 clases y un poco es por eso, pero tiene que ver con que el cine, el cine tradicional, el analógico, que es un poco el que vamos a currir, porque no es toda la historia del cine, sino la historia del cine en el siglo XX, el tema de este taller, y es la historia, básicamente, del cine analógico antes de volverse digital en los años 90, que ese es un gran tema que abordo en otro taller que se llama el cine del presente, ¿no? Pero el cine digital, como lo conocemos, el celuloide, se proyecta, en realidad es una proyección, de 24 imágenes fijas por segundo, ¿no? Que son los 24 fotogramas, y de ahí viene el nombre del título, del taller, además de que son 24 clases, ¿no? Ese número no es casualidad, se llegó a ese número, en realidad se descubrió que por un fenómeno fisiológico, que es en realidad como una especie de defecto del ojo, pero un defecto maravilloso porque nos permite ver cine. Retención de la imagen en la retina. Exactamente, se llama persistencia retiniana, y lo que significa es que cuando uno ve una imagen, por unos microsegundos queda en la retina, aunque esa imagen haya cambiado. Entonces cuando uno ve una sucesión de imágenes que en realidad son fijas, una detrás de la otra, a una determinada velocidad, que debería ser más de 10 por segundo, o sea, no es que tiene que ser 24, en 24 se llegó a una convención, se llegó a un acuerdo de cerrar en 24, pero en realidad las primeras películas mudas, que eran, sobre todo los primeros experimentos, que eran más rústicos, se hacían en 15 fotogramas, 16 o lo que fuera, en realidad las cámaras eran manuales, así que no había mucha precisión, pero se llegó a ese número de 24 fotogramas, viene de ahí el nombre. Y lo otro que tengo que decir, que es importante, es a qué me refiero con cine, el taller de historia del cine, bueno, qué es el cine, el cine puede ser muchas cosas a la vez, además de un lugar para ver películas, y un gran negocio a veces, y un arte de vez en cuando, yo cuando hablo de cine, en términos de este taller, es el cine como un lenguaje, lo que tenemos que tratar acá, es la historia de la innovación, las distintas innovaciones a lo largo del siglo XX, del lenguaje de cine. Por un lado está el medio, y por el otro lo que se hace con ese medio, piensen, por ejemplo, en la escritura y la literatura, una cosa es la escritura, la herramienta, el medio con el que uno puede escribir, y otro lo que uno hace con eso, que es la literatura, que es un arte que se hace con la herramienta, escritura. De la misma manera podemos hablar de cinematógrafo, que sería el nombre completo de este fenómeno, de este mecanismo que permite ver películas, y cine, le podemos decir, a los fines de este taller, justamente al lenguaje, a la manera de contar algo con estas herramientas, que no existe desde el principio de los tiempos, desde que se inventó el cine, el cinematógrafo, que eso también lo vamos a ver, sobre todo en la primera clase, ¿no? ¿Quién inventó el cine? Porque es una convención que lo inventaron los hermanos Lumière en 1895, y eso es relativo, digamos, podemos acá ya ponernos de acuerdo en que lo terminaron de inventar, pero no lo inventaron de cero ellos, ¿no? Ya me voy a extender con esto, pero después, en la primera clase. Decía, el cine como lenguaje, no aparece desde la invención del cinematógrafo, era plantar una cámara y hacer una especie de noticiero, si se quiere, de registro de lo que estaba pasando, o bien, cuando empezó la ficción, era como un teatro filmado, era plantar una cámara y hacer una especie de obra de teatro adelante de la cámara. Para que el cine sea cine, para que el cine sea lenguaje, necesita de ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, elipsis, un primer plano, o sea, cambio de planos, tiene una manera de contar un tipo de narrativa que lo hace generar un lenguaje propio. y eso no sucedió con los hermanos Lumière, ni siquiera con Georges Méliès y el viaje a la luna y todas las primeras muestras de cine de las que podemos hablar al principio de la primera clase. En ese momento, todavía era una especie, podemos decir, de teatro filmado, pero todavía no era un lenguaje por sí mismo. Ese lenguaje se desarrolla con varios creadores, pero sobre todo uno que se llamó Griffith, del que también vamos a hablar en la primera clase, y que empezó a estructurar, digamos, esa manera de contar con distintos elementos, con distintos recursos, que terminaron naturalizándose y siendo lo que es el cine, sentando las bases de lo que es el cine hoy en día, porque después hubo muchas revoluciones y modernizaciones, pero la manera de contar el cine es más o menos la misma desde, digamos, hace 100 años, desde 1915, podemos decir, en adelante, con el nacimiento de una nación de Griffith, aunque no es ese, ese es el primer largometraje y por eso se toma como marca, pero ya había dado muestras de este lenguaje en los cortos anteriores que había hecho. De todas maneras, no me quiero extender con esto de contenido puro, porque lo voy a decir de nuevo en la clase primera, pero sí quería aclarar esto, que el cine es en sí un lenguaje. Y vamos a ver cómo va evolucionando el cine a lo largo del tiempo, sobre todo a lo largo del siglo XX, y cómo va, de alguna manera, abrevando o tomando de la propia realidad y de la historia misma del mundo, y cómo a su vez la historia del siglo XX, sobre todo, va siendo también influenciada por el propio cine. Y para eso tengo un ejemplo, porque, digamos, es mucho más fácil pensar cómo el cine es influenciado por la historia del mundo, piensen en la guerra, por ejemplo, que fue un momento bisagre del siglo XX, la Segunda Guerra, pero es más difícil pensar cómo el cine cambia a veces al mundo. Entonces voy a poner un ejemplito recortito de una película muda, y de paso para probar el mecanismo, para que vean, me dicen, si se ve bien, si se escucha. Bueno, le voy a poner mudo, en realidad, porque si es una película muda, no voy a poner la música y voy a hablar arriba, pero si se ve entrecortado, si está bien la conexión, todo ese tipo de cosas que está bueno probarlas hoy. Hoy estamos justamente para eso, para probar. Así que voy a compartir primero eso. Hay un director que vamos a ver mucho, no en la clase que viene, pero ya la otra, que se llama Fritz Lang, que es un director alemán, que hizo una película muy famosa, sobre todo hizo varias películas muy famosas, pero una que les puede sonar más conocida, que se llama Metrópolis. Y después de Metrópolis se hace una película que casi nadie conoce, que se llama La Mujer en la Luna y quiero compartir una imagen de esa película, que es esto que voy a poner ahora. Tienen que estar viendo ya una imagen fija de un hangar con una especie de atardecer y ahí lo pongo en movimiento y díganme si se ve bien o lo que fuera. Ahora empiezo a explicar de qué se trata esto. Es una imagen de un lanzamiento de un cohete que va a ir a la luna. Es tan anterior, tan innovador, que no se le ocurrió al director que los astronautas tenían que tener un casco para ir. Era como una especie de barco. Pero aún así, sin tener ese realismo, esa anticipación del futuro, sí pasan otras cosas que sí tienen que ver más con no anticipar el futuro, sino directamente escribirlo. Porque el director este alemán tiene una idea que es una idea totalmente narrativa y para meterle un poco de suspenso al lanzamiento va contando que falta poco para el lanzamiento y obviamente esto es un momento de clima en la película. Hace rato que es su gran sueño viajar y cuando faltan 10 segundos empieza a hacer esto que vamos a ver ahora que es una cuenta regresiva. Se le ocurre como fenómeno narrativo que si hace una cuenta porque el cohete despega del agua eso es un invento. Ahí terminó la escena y ahí despegó el cohete felizmente porque no hubo accidentes. Pero estamos hablando de una cuenta regresiva para lanzar un cohete en el año 1928 o sea más de 40 años antes de que sucediera el hecho real digo real porque incluso el mismo el mismo viaje a la luna algunos consideran que es todo un montaje de un director de cine no de cualquier cosa que es Kubrick del cual también vamos a estar hablando pero bueno eso no lo vamos a poner en discusión ahora damos por bueno que el hombre sí fue a la luna en el año 69 pero 40 años antes ya Fritz Lang estaba imaginando un viaje a la luna y con este recurso que después la vida la historia le copia a Fritz Lang acá es un caso el tema de la cuenta regresiva antes de que se lance un cohete para ir al espacio es un invento de una película que después quedó como como un estándar digamos de los lanzamientos de cohete es un ejemplo de los miles que podemos mostrar de un momento en que el cine influye y sobre todo una película que no es no es conocida como Metropolis pero bueno ese tipo de cositas de perlitas van a estar mucho en el curso después vamos a seguir la obra de un autor en particular que acá tengo el libro que no necesitan tenerlo por supuesto no se los voy a pedir que es historia del cine de Mark Ousins que me parece el más completo y ameno para tener un pantallazo general que es la idea de este curso en particular después como dije tengo como decía Groucho Marx estos son mis principios si no les gustan tengo otros bueno este es el curso si no les gusta tengo otros la idea de este que es el más general es seguir este libro aunque no voy a estar recomendando el libro ni capítulos pero sí una serie muy interesante que hizo este mismo escritor crítico de cine irlandés Mark Ousins además de escribir el libro hizo una serie de 15 episodios sobre el libro que por supuesto la tengo y por supuesto se las voy a compartir o sea no para que la veamos en clase hoy les voy a poner como la intro de esa serie también para que la vean y también para terminar de hacer la prueba que son como 7 minutos pero después no voy a pedir que lo veamos en clase sino que les doy los capítulos para que lo vean cuando quieran y como quieran sí decime como se escribe el Mark Mark Ousins Mark Ousins como si fuera Primos Mark Ousins igual eso después yo se los voy a pasar por supuesto todo sí sí voy a hacer eso ahora les comparto la serie para que vean un poco el tono y el estilo aunque como les digo no va a ser parte de las clases a lo mejor uso algún pedacito para remarcar algo en particular que dice y para que vayan viendo la serie a medida que los capítulos yo les voy diciendo bueno vamos a ir por el tema que tratamos en esta clase estamos más o menos por el capítulo 3 o 4 de la serie y así si quieren verla toda de un tirón la pueden ver pero la pueden ir viendo a medida que vamos viendo como una especie de material complementario de la clase yo les pongo la intro ahora de esto ahora sí con sonido también para hacer como una prueba final también me interesa mucho más que la imagen en este caso a pesar de que es un taller de cine el sonido quiero que se escuche bien por eso me puse un micrófono si se escucha bajito avísenme porque voy a tratar de mejorarlo pero también quiero ver cómo escuchan el sonido del material compartido acá estoy poniendo la serie esta si se ve o se escucha mal o entrecortado me avisan yo les pongo esto y después ya bueno después ya seguimos ahí vamos 1944 World War II the Normandy beaches a bunch of allied troops have just plunged under water to stop being shot by German machine guns above the water's hell tinkle on iron cameras all over the place this scene this scene was actually shot on a peaceful beach in Ireland but director Steven Spielberg brought bullets and blood and bombs to that beach a lie to tell the truth this is film this is film making the art of making us feel that we're there the art of making us feel that we're there at the scene at the same time on scene by her this little street drama this little street drama takes place white light white light floods the screen blinks the young and old woman we want to reach into the screen to help the old lady this is film making cinema as an empathy machine the Normandy beach scene and the French lady show that in its use of sound and light and truth cinema can be great the story of film is the story of that greatness it's a story full of surprises at first thought you'd guess that the story of film will be about scenes like this one from Casablanca full of yearning story and stardom because Casablanca is a Hollywood classic Ingrid Bergman is lit like a movie star highlights in her eyes it's all filmed on a studio set but films like Casablanca are too romantic to be classical in the true sense instead Japanese films films like this are the real classical movies romantic films are always in a rush but this moment in record of a tenement gentleman is a pause in the story a cat a chiming clock a kettle quietly coming to the boil the almost square frame filled with smaller squares and rectangles calm emotionally restrained like a little classical Greek temple so Hollywood's not classical Japan is with all its talk of box office the film business would have us believe that money drives movies ticket sales marketing glamour premieres red carpets but it doesn't money doesn't drive cinema the money men don't know the secrets of the human heart or the brilliance of the medium of film but if money doesn't drive movies what does here's the answer ideas watch how a shot of bubbles becomes an idea in movie history this is a scene from British director Carol Reed's 1946 movie Odd Man Out a guy's in a mess sees his troubles reflected in the bubbles of a spilled drink now look at another close-up of bubbles in a drink again a character is in trouble self-absorbed this film's director Jean-Luc Godard knew and admired Carol Reed's work so he was probably thinking of Odd Man Out when 20 years later he filmed this moment now look at Martin Scorsese's film Taxi Driver of 1976 Scorsese loves the films of Carol Reed and Jean-Luc Godard and so used the same idea that a character looking into bubbles can see their own troubles and also somehow the cosmos visual ideas more than money or marketing are the real things that drive cinema innovating with those ideas it doesn't always seem like it but sitting in the dark it's images and ideas that excite us not money or showbiz but if the business people don't control film who does who knows how to get inside your head David Lynch does and Baz Luhrmann does and in a different way Samira Makmalbath does the story of film the story of film an odyssey is a global road movie to find the innovators the people and films that give life to this sublime ineffable art form cinema and here's a third surprise in the 70s you'd guess that moments like this the camera racing through space like a bullet the scream of tires on the road as a car chases a train will be the big story new American cinema was wonderful but Dakar in Senegal was as exciting as Los Angeles in the 70s movie wise a surprise indeed much of what we assume about the movies is off the mark it's time to redraw the map of movie history that we have in our heads it's factually inaccurate and racist by omission the story of film an odyssey could be an exciting unpredictable one fasten your seatbelts it's going to be a bumpy ride very good pero está bueno hacer la prueba ahora de todas maneras un fragmento tan largo como este no va a pasar, van a ser cosas más cortitas como lo primero que mostré del viaje a la luna eso sí, va a haber muchos fragmentos pero después la película completa la pueden ver ustedes cuando quieran porque va a estar disponible parte del chiste de todo esto es que puedan ver todas las películas que se mencionan bueno, quería un poco hacer la prueba de transmitirles eso de esta secuencia y decir dos cosas con respecto a esto primero que me interesa más que el contenido puro que de última uno puede googlear quién fue Godard o qué filmografía hizo o cuándo me interesa más que el contenido las relaciones entre los contenidos por eso me gusta lo que él cuenta de las burbujas porque no está contando nada importante de momentos importantes de la película sino trazando una especie de línea entre tres directores muy distintos pero que seguramente fueron uno fue influenciando al otro y eso sí me interesa mucho que sea parte de este taller digamos ese tipo de continuidades y por otro lo que dice bueno que no es que puede sonar muy polémico que Casa Blanca no es clásico y el cine de Osu que no es un director muy conocido para la mayoría del mundo Yasuhiro Osu si es clásico está hablando de arte clásico no es lo que quiere decir obviamente cuando pensamos en clásico no pensamos en el arte clásico pensamos en algo viejo y famoso como Casa Blanca ¿no? un clásico del cine es una película vieja pero bueno tenemos ese concepto de clásico por viejo a lo que se refería Mark Housin en esa secuencia es que no es arte clásico sino más parecido a una especie de romanticismo en términos de arte lo que hace Casa Blanca y lo que hace el cine japonés en general y Osu en particular es más parecido al arte clásico de Leonardo da Vinci piensen en algo armónico equilibrado y bueno eso es mucho más propio del cine japonés por eso cuando habla de clásico habla de arte clásico y vamos a ver como el arte la historia del arte se va así como hablé de la historia del mundo también tengo que hablar de la historia del arte en términos de historia ya que estoy y lo digo ahora también sigo a un historiador muy interesante que se llama Eric Hossbaum que habla de una noción de no lo inventa él esta noción pero la populariza de alguna manera del siglo XX corto de alguna manera él dice que el siglo XX no empezó en 1900 ni terminó en el 2000 sino que empezó con la primera guerra mundial que la primera guerra mundial pone en crisis la lógica del siglo XIX de las potencias imperiales y eso entra en crisis y empieza es el verdadero momento bisagra a diferencia de 1900 en donde no pasó nada distinto de lo que venía pasando en todo el siglo XIX y que de alguna manera empieza otra cosa también el siguiente momento bisagra sería con la caída de la Unión Soviética la caída del muro y después la caída de la Unión Soviética y empieza otro mundo el mundo del siglo XIX no termina en 1900 sino que termina más o menos en 1914 o empieza a terminar en 1914 y el mundo del siglo XX ese nuevo que había nacido en 1914 termina más o menos en los años 90 esto va perfecto con el cine con la historia del cine analógico porque si bien como dijimos viene de 1895 el cine como lenguaje empieza más o menos en 1915 como decíamos y el mundo de este cine analógico también termina o entra en crisis en los años 90 así que justo coincide y por eso me sirve esa idea de historia que no tiene nada que ver con el cine para aplicarla al cine eso es un poco también tiene que ver con las conexiones que vamos a hacer que me importan más que los datos en sí mismos no voy a ser muy específico o puntual de cosas de tecnicismo aunque cualquier cosa que me pregunten las podría contestar pero no voy a ir tanto por ahí sino en ir pensando las conexiones bueno esa es un poco la idea es un poco la idea